fíjense que hoy hoy me sentí después de muchas semanas de haber estado sin carbohidratos sin grasas solamente con cuatro onzas de tilapia de no no yo no como tilapia soy fish pescado blanco hoy a tres días de mi competencia sentí un bajón muy 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 cañón después de mi cardio 2 me levanté a las 4 de la mañana a las 3.50 me despierto sola ya ni siquiera pongo el despertador hice una hora de cardio en ayunas desayuné mis cuatro claras con champiñones y a la hora me entrepé a hacer mi segundo carril ya para cuando lo acabé sentí un bajón horrible o sea la primera vez yo creo que en toda la preparación donde sentía mi cuerpo pesado mis hombros me pesaban nada más de pensar que todavía tenía que ir a tr a levantar pesas entonces me esperé un poquito más para poder darle alimento al cuerpo aunque fueran cuatro claras pero esa energía que necesitaba y si bendito dios con mí me dio un poquito de energía y pude dar un buen bombeo entonces un día más logrado un día más estamos a mañana miércoles jueves viernes tres días porque el sábado es la competencia ya quiero ya quiero estoy bien ansiosa mucho tiempo mucho mucho tiempo desee hacer una competencia profesional como figura no como wellness como lo que en realidad soy mi categoría donde me hice profesional que es en figura lista Pau. 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 Tu as front y yo rear. Con la disco. ¡Vamos! 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 Y... Y esta competencia, me preguntan, ¿estás lista? Estoy lista. Si me hubiera dicho hace cuatro semanas, dudaba. No sé si me van a entrar mis piernas, no sé si me voy a rayar, no sé si voy a estar lista, a lo mejor la voy a tener que atrasar. Estoy lista. Estoy más lista a mi cuerpo que nunca. Di todo lo posible, hice todo lo que fueron las instrucciones para mí. Ahora es ya nada más esperar quién se presenta. Yo pienso, yo pienso que la única manera en la que no quedaría en los tops es si llegan chavas profesionales con mi mismo tipo de cuerpo más grandes, con más densidad. Como yo dejé todo el año pasado de trabajar todos mis hombros y mi espalda, apenas tengo ocho meses dándole otra vez y necesito ese look 3D que se salta en los músculos. Y ahorita no lo veo porque como tengo tanto tiempo sin carbohidratos, está flateado mi músculo. Mi músculo está, no aguado, sino no sé cómo explicarlo, el músculo se desinfla. Entonces necesito ese carbohidrato para poder bombearse y rellenarse. Pero eso es ya, yo creo que a uno o dos días de la competencia. Entonces, no hombre, tengo un cuerpo que jamás he tenido en mi vida. A mis 37 años de edad, después de haber sobrevivido todo lo que he sobrevivido, estoy súper contenta del paquete que voy a llevar. Y es nada más no regarlo en el escenario, en las poses, que he practicado bastante. Me siento muy confiada y muy contenta, muy contenta. ¿El entrenamiento de hoy? El entrenamiento de hoy, ya lo que se hizo, se hizo. No es como que voy a hacer nalga porque ya, o sea, lo que se hizo, se hizo. Es nada más darle oxígeno a los músculos. Estarlos bombeando, 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 que puedan traer esa circulación de sangre para el momento de yo, como les digo, rellenarme y comer el carbohidrato puedan absorberlo al máximo. Entonces son dos bombeos de hombro, dos bombeos de espalda, dos bombeos de glúteo, dos bombeos de cuadríceps y dos bombeos de femoral. Y se acabó. Nada pesado, nada que nos lastime, no es momento. Tres días, tres días. Y venimos en camino a GZ Fitness a entregar nuestra bruta y nuestra famosa crema que se ha vendido como pan caliente, la verdad. Es muy contradictorio. La crema no te hace bajar de gracia. Yo les expliqué y les he explicado antes. Una crema no te va a hacer bajar de gracia porque así no funciona. En el proceso cuando tú estás tonificando y perdiendo peso, nuestra capa, nuestro cuerpo son tres capas. Es el músculo, es la capa de en medio que es el agua y es nuestra piel. Esa capa que está en medio es la que se forma con textura de salulitis. Es el 90% de nuestro cuerpo, el agua. A conforme tú la vas bajando, si no la vas expulsando día a día, se cuelga. Ahí es donde esto entra. Porque tú calientas tu piel y se va tonificando, se va chupando a conforme vas perdiendo de peso en lugar de que simplemente la dejes y la dejes y la dejes y se cuelgue. Eso es en lo que ayudan las cremas a sudar y expulsar todas las toxinas no necesarias de tu cuerpo cuando haces tus cardios. No es grasosa, no huele feo, no se pone fría. The best. Simply the best.